Mi profesión como tal es de licenciado en Ciencias de la Comunicación, agresado de la Universidad Autónoma de Baja California y pues desde que estaba yo más joven decidí involucrarme en la promoción de la lectura, de la escritura a través de esta asociación civil que se llama Pluma Joven y que surge en el año 2011. La asociación civil surge precisamente de la idea de jóvenes de preparatoria, en ese entonces estábamos en preparatoria aunque mi edad está un poco desfasada, yo entré a preparatoria a los 18 y bueno estábamos en preparatoria, el colega Cristian Vásquez que es el que funda la asociación civil, hace primero un grupo de Facebook, cuando Facebook apenas iniciaba y empezamos ahí a compartir nuestros textos, empezamos a retroalimentar nuestros textos, empezamos digamos como a darnos críticas constructivas para mejorar nuestras técnicas de escritura creativa y nos empezamos a reunir de manera presencial. Fue ahí que decidimos constituirnos como asociación civil para empezar a hacer eventos, para empezar a hacer actividades de manera ya un poco más formal y poder de esta manera impulsar el gusto por la literatura, por la escritura, entre más jóvenes. Vimos que este grupo tuvo éxito, es decir, Cristian cuando lo echó a andar eran tres, cuatro personas pero a la vuelta de unas cuantas semanas nos unimos un montonal de personas, llegamos a ser más de 100 personas en activo en la asociación y es ahí que dijimos bueno hay la necesidad de un grupo así, hay que darle digamos una estructura un poco más formal, nos constituimos como asociación civil en el año siguiente que fue 2012 y de ahí para adelante empezamos a hacer pues estos encuentros literarios, estos eventos de intercambio de libros y vimos que eran bien recibidos y por eso seguimos en eso. El principal reto o obstáculo es el recurso, no hay recursos económicos para hacer este tipo de actividades ni de la iniciativa privada ni tampoco del gobierno, no los hay digamos en su sentido de de eficacia, es decir, si bien es cierto que existen las partidas no para la cultura y las artes, pues existen para los organismos digamos que dependen directamente del gobierno pero no como tal para apoyar a las asociaciones civiles o estos grupos no estructurados. Esto bueno por un lado, por otro lado las empresas no necesariamente les gusta invertir en este tipo de proyectos porque no son proyectos comerciales, no son proyectos que les vayan a dar una ventaja económica a las empresas, entonces es muy muy raro el empresario que le invierte este tipo de proyectos y si le invierte es una cantidad muy mínima, entonces ese es como uno de los principales obstáculos. Pero también viene el obstáculo de la falta de interés ya digamos de una comunidad para darle seguimiento a este tipo de proyectos, si bien es cierto que a veces a la hora del evento se juntaban ahí muchas personas para ser staff y en ese sentido no nos faltaban manos a veces para ser staff en el evento, para toda la etapa previa de la planeación, de la gestión de lugares, de la gestión de recursos, de la gestión del evento como tal, si era a veces mínima la cantidad de personas que estábamos atrás. Estoy hablando de tres personas a lo mucho las que estábamos de lleno en la organización del evento, si bien al final ya éramos apoyadas por más. Eso por un lado. Por otro lado vivimos en un país en el que tenemos un muy bajo índice de lectura, es decir, tenemos un índice de como de 3.5 libros al año por cada mexicano. Eso significa que estamos muy 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 por debajo de lo que se lee en Japón, de lo que se lee en España y entonces hay como si un poco de desinterés en ese sector y esos creo que son los principales retos a los que nos enfrentamos, pero también son como nuestros motivos por los cuales decimos es necesario hacerlo, ¿no? Una para que suba el índice de lectura, otra para que realmente el gobierno, las empresas, volteen a ver esto como algo de interés para la población y para la sociedad. Uno de los retos que enfrentábamos como asociación, si bien es cierto no se les daba ningún incentivo económico, si tratábamos de hacerles ver la importancia del proyecto, es decir, todas las personas que estábamos ahí liderando el proyecto estamos convencidos de que realmente es algo de provecho para la sociedad y que es poner nuestro granito de arena para construir los cimientos de un mejor país. creemos que no necesariamente a veces las acciones directas, como lo que hace, no sé, la fiscalía o demás, es lo que va a cambiar al país. Vivimos en una sociedad en la que hay mucha violencia, hay mucho crimen, hay mucha drogadicción, hay mucho de todo eso y a veces no sabemos por dónde atacarlo o a quién le corresponde y decimos, ay, el gobierno no está haciendo su chamba, la policía no está haciendo su chamba, la fiscalía no está haciendo su chamba. Y a veces es también como que irnos para atrás, para atrás, para atrás, ver cuál es el origen del problema y atacarlo desde ahí y pensar a largo plazo o a mediano plazo cómo podemos cambiar esta situación. Y creemos que una parte fundamental es que las personas que construimos esta sociedad seamos mejores personas, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues que seamos personas más informadas, que seamos personas más cultas, que seamos personas con mayor amor al arte, que seamos personas que precisamente tengamos este gusto, ¿no? Por la escritura, por la literatura y de esa manera, de manera, digamos, directa, estamos alejando a la persona del vicio, ¿no? O sea, estamos orientándola a conductas mucho más constructivas y de manera indirecta, pues estamos formando un mejor ciudadano, ¿no? Que a la larga o que a mediano plazo, pues bueno, va a ser de provecho a la sociedad en vez de, pues, estar luego cometiendo algún delito o demás, ¿no? Fíjate que desde muy pequeño, desde que era niño, decidí que iba a estudiar ciencias de la comunicación. A pesar de no ser plenamente consciente de lo que esto involucraba, yo desde muy chico pensé eso. Pero lo pensé desde una concepción de un niño, ¿no? Yo simplemente quería estar en los medios, me gustaba mucho la radio, me gustaba mucho la televisión, el cine, y yo quería estar ahí, ¿no? Y entonces pregunta un niño, ¿no? ¿Qué estudia para hacer eso? Y pues le dicen que comunicación. Entonces yo desde chiquito pensé estudiar comunicación. Ya después de grande me di cuenta que sí quería estudiar comunicación, pero no exactamente por los mismos motivos que lo quería de chico, ¿no? O sea, ahora que ya lo estudié de grande, pues mi orientación fue más hacia el periodismo y otros campos, ¿no? También, pues bueno, dicho sea de paso, no hay aquí, por ejemplo, carreras en literatura, no hay aquí carreras en ese campo, por ejemplo, de la gestión de eventos culturales o demás. Entonces sí, pues lo más cercano era comunicación. Actualmente tengo, por ejemplo, un proyecto en radio, que es en los sábados, en el 100.3 FM, tenemos ahí un proyecto de ciencia y cultura, ¿no? Entonces tenemos ahí espacio precisamente para hablar con artistas locales, dígase escritores, pero también de cualquier otro campo del arte y también personas que se dedican a la ciencia, ¿no? Creo que es algo que va muy de la mano, la ciencia y la cultura. Si bien es cierto, Pluma Joven se dedica más al lado, digamos, como artístico, cultural, pues siempre en los Librofest había espacio también, por ejemplo, para la ciencia, ¿no? Invitábamos a estos otros jóvenes de la sociedad científica juvenil a tener su stand, a tener su espacio para la divulgación de la ciencia. Invitábamos a conferencistas, ¿no? Dentro del programa de actividades del Librofest a dar sus ponencias de ciencia y demás. Y creo que eso es algo que también persiste hasta la fecha, ¿no? El gusto por promover la cultura y la ciencia, y ahora lo hacemos también desde la radio. Y a la medida de lo posible, desde televisión, no yendo muy lejos, hoy me tocó entrevistar a una artista plástica, hicimos ahí imagen de su exposición, una entrevista con ella de semblanza, y bueno, tratamos de impulsar desde ahí también, desde donde estamos, pues bueno, el gusto por la ciencia y la cultura. Yo busco una, digamos, como lo básico, entretenimiento, ¿no? Es un medio que creo que definitivamente brinda un sano esparcimiento. La literatura nos lleva a mundos imaginarios que, pues, dependiendo a qué autor estés leyendo, pueden ser fascinantes, pueden ser perturbadores, pueden también dejarnos muchas preguntas, ¿no? De qué es la vida, qué estamos haciendo aquí, pero también creo que nos enriquece mucho, ¿no? En el conocimiento, dicho sea de paso, el arte no tiene como un propósito constructivo en ese sentido, ¿no? O utilitario, pero también nos puede dejar eso, ¿no? Como el conocimiento de las diferentes culturas y demás, ¿no? Al leer a diferentes autores, creo que eso es algo muy interesante. Y el leer por leer también ya es algo, ¿no? Recordemos que la lectura hace que en nuestro cerebro haya más conexiones, se generen más conexiones y nos va a ayudar a tener una mejor memoria, a tener un mejor funcionamiento de nuestro cerebro. Y eso también ya es algo, ¿no? Entonces, leer, sea por donde sea, o el género que nos guste o demás, va a tener muchos beneficios, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco de lo que busco. Leo, por ejemplo, también muchos autores que están aquí en México, que están vivos y que todavía están produciendo material, creo que es algo muy importante porque a veces en las escuelas o además nos dejan leer autores que ya no están entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no leer a los vivos? ¿Por qué no reconocerlos en vida, no? Con comprar su libro, con promocionarlos y ir a sus eventos cuando hacen presentaciones literarias y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también he tratado de compartir. Y tenemos muy buenos autores mexicanos actualmente, entonces también eso es algo que, digo, hay que aprovecharlo y disfrutar de su lectura, ¿no? Disfrutarla por el hecho del placer de leer. Sí, o sea, como parte de este trayecto, hemos organizado, por ejemplo, muchos talleres con escritores. Entonces, también eso lo hacemos para el público en general y lo hacemos también para nosotros, ¿no? Como grupo. Entonces, hemos tenido la fortuna de tomar talleres con personas de la talla de Armando Salgado, por ejemplo, ¿no? Que ha sido multipremiado, tanto nacional como internacionalmente. Con Balán Rodrigo, que no se diga, ¿no? Es otro de los autores, de los poetas mexicanos que tenemos ahorita, muy, muy importantes con reconocimientos nacionales e internacionales. Y así me pudiera decir que una larga lista de autores que hemos tenido la oportunidad de absorber ese conocimiento. Uno de los que también, por ejemplo, vino recientemente a Baja California, pero nosotros lo trajimos desde hace alrededor de cinco años, fue a Benito Taibo, ¿no? Que también tuvimos la oportunidad de traerlo a la ciudad, de aprovechar su conocimiento, su experiencia, y que nos diera, digamos, como tips para permanecer en este camino, que nos alentara también. Eso es otro de los incentivos que tenemos, ¿no? Como el, por lo menos el buen comentario, ¿no? De los escritores alrededor del país que han venido y que han dicho, están haciendo algo muy bueno, síganlo haciendo. Y aparte nos dejan esa, digamos, el taller o la plática. Y eso lo hemos ido aplicando. Sí tengo una colección ahí de relatos, todavía no editados, digamos, no publicados por una editorial, pero sí publicados a veces ahí en redes sociales o demás. Y creo que ese es como mi lado también de desahogarme, de a veces de hacer catarsis, ¿no? O de a veces como dejar mi definición de lo que estoy viviendo, de lo que interpreto yo, de ciertos sucesos y demás, ¿no? A veces se vuelve un relato y eso es lo que publico ahí. A veces también esporádicamente en estos suplementos culturales que tienen los periódicos o demás. Yo les daría el consejo de acercarse a la literatura desde lo que les llame la atención. No hay libro malo, a veces también no se dejen engañar, ¿no? Si bien es cierto que se ha popularizado este concepto de la literatura chatarra y hay veces ahí memes que te hacen como bullying, ¿no? Por leer a cierto cual autor. Lo cierto es que lo que te gusta es como el vino, ¿no? O sea, el que te gusta es el bueno. Y de ahí para adelante, ¿no? O sea, ya me gustó este, ya lo leí. Ahora eso me va a llevar a leer a otro autor y a otro autor y a otro autor. Y a lo mejor leer el libro de este autor me va a llevar a leer a otro libro de ese mismo autor. Y ahí vas a ir, digamos, como que avanzando. A veces nos lleva a la literatura, otras artes, ¿no? Nos lleva, por ejemplo, el cine. Porque quien escribió el guión de esta película que me gustó mucho es el autor de esta novela. Entonces lo leo y me va llevando a otro y a otro y a otro. O a lo mejor este cantautor que yo admiro escribió este libro. Y entonces, ¿no? Y entonces a veces es eso también, ¿no? O sea, dejarte llevar, ¿no? Por las otras artes y explorar. Y si no te gusta un libro, no es obligación terminarlo, ¿no? También nos han metido como mucho eso en la cabeza. De que, ay, no, lo tienes que terminar y si no, no puedes empezar otro. Absolutamente falso. O sea, tú puedes dejar un libro de lado. Si te aburrió, agarras otro. Y si te aburre, también lo dejas de lado. Hasta que haya uno que te atrape y que realmente te haga querer terminarlo, ¿no? O sea, la literatura debe ser por placer. Y no debe ser porque tengo que terminar. Porque tengo que hacer un récord de tantos libros al año. O porque tengo que leer 30 minutos al día. Nada de eso, ¿no? O sea, hay que ser por placer. Y ahorita no hay pretexto. Porque hay muchas maneras de acceder a libros. Si bien es cierto que hay muchas editoriales que tienen libros caros, también es cierto que podemos ahorita, con las nuevas tecnologías, viajar libros gratis, ¿no? Y leerlos en línea. O adquirir libros muy baratos. Embazares de libros que hay. O de editoriales que son muy económicas. En fin, no hay pretexto. Hay muchos libros que se publican de manera gratuita por editoriales del propio gobierno. No yendo lejos del gobierno del estado, ¿no? Hay libros que publico de manera gratuita que los puedes descargar en línea de manera legal y gratuita. Y entonces no hay pretexto para no leer. Yo les aconsejaría que lo intenten, que lo hagan, sin mucho pensarla. Nosotros, insisto, éramos jóvenes sin ninguna experiencia, ¿no? En lo absoluto de hacer eventos, de constituir asociaciones civiles. De nada de eso teníamos experiencia, ¿no? Lo único que sabíamos era que nos gustaba leer y tan, tan. También que nos gustaba escribir. Pero nada más, ¿no? O sea, no teníamos mucho conocimiento de lo que realmente nos íbamos a enfrentar. Pero lo hicimos, ¿no? Aquí la clave o el secreto es no tener miedo. Y si sale mal, pues salió mal. Ni modo. Pero también hay maneras de luego remediar eso, ¿no? Creo que el límite nos lo ponemos nosotros. Es una frase cliché, pero es muy cierta. Bueno, yo insisto, deberían de intentarlo. También acercarse. Si no saben, se vale preguntar. Se vale acercarse a personas que sí saben. Se vale dejarse orientar por los que ya tienen cierta experiencia o trayectoria. Y avanzar en lo que les guste, ¿no? Sea en la promoción de la literatura, sea en la promoción de las ciencias. O en el campo que ustedes deciden. Sea en la promoción de las ciencias. Sea en la promoción de las ciencias. Sea en la promoción de las ciencias. Sea en la promoción de las ciencias.